Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bienvenidos al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio Cesar son trazadas por su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy buenos días Santiago Marmolejo y toda la mesa de trabajo de nuestro querido programa Aducesar Somos Todos. Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir lo siguiente. En estos momentos ha venido moviéndose en la mesa de negociación lo que tiene que ver la Comisión de Alto Nivel del Sistema General de Participaciones, el cual es un acuerdo suscrito entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. En la semana que termina, FECODE ha estado en acuartelamiento de primer grado en aras de sacar adelante lo que tiene que ver ese acuerdo de una reforma estructural al sistema general de participación. Pero de igual manera lo que tiene que ver con el estatuto docente son dos temas importantes que en estos momentos FECODE y el Gobierno Nacional están tratando, pero de igual manera el tema que tiene que ver con la salud son temas fundamentales, esenciales, que sin lugar a duda esperamos que en la próxima semana ya haya avances y ojalá sean positivos y estaremos atentos a la orientación de nuestra organización sindical FECODE. Pues bien, por otro lado decirles que le hemos enviado un documento a la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, donde le estamos exigiendo a la Secretaría el nombramiento de los docentes para los programas postprimarias en la zona rural de difícil acceso, en el entendido de que esta educación rural viene siendo atendida por la diócesis o la curia, pero no están nombrando los docentes de las áreas esenciales o fundamentales para atender la educación rural de los jóvenes e infantes de esa zona. Fue el caso de la vereda Alto Sicarade del municipio de Agustín Codazzi, Serranía del Perijá, que protestaron por el nombramiento de los maestros para las áreas esenciales. Por eso le estamos exigiendo a la Secretaría de Educación como ente nominador que le exija al operador curia a que nombren los docentes a que haya lugar. Por otro lado, también le enviamos un documento a la Secretaría de Educación Departamental en el entendido de que están llegando a las instituciones educativas de los municipios, haciendo fusiones de grupos, reestructuración de grupos. Con ello lo que buscan es que excedan maestros, pero también se va a generar el problema del hacinamiento, lo cual va en detrimento de la calidad educativa y por ende de la salud de los docentes. Por eso le hemos enviado este documento para que se acuerde una reunión lo más pronto posible con la organización sindical en aras de que se aplique lo que la norma establece, que es el decreto 30-20 del año 2003. Por último, decirles que salieron los decretos de salario año 2020, los cuales ya se pidieron en la semana que termina y esperamos que con el mes de marzo se nivele el salario con el nuevo sueldo, pero también se pague el retroactivo del mes de enero y febrero. También decirles que en estos dos meses se ha notado que el salario ha venido un poco menor que los años anteriores, que los meses anteriores. ¿Por qué? Porque no está llegando la bonificación que el año pasado equivale al 3%, pero ese acuerdo ya terminó hasta el 2019. Para este año, FECODE logró un aumento del 5% durante estos tres años, comenzando con el año 2020 del 1%, que se verá reflejado a partir del mes de marzo, obviamente con la retroactividad que así se requiere. Entonces, compañeros, estamos en eso. Por último, decirles que ya se está preparando lo que tiene que ver con el paro nacional este 25 de marzo en contra del paquetazo del gobierno de Iván Duque contra la reforma laboral, reforma pensional, contra el holding financiero, el cual ya fue creado mediante el decreto 1121. Por eso, desde ya estamos preparando en consonancia con el Comando Nacional de Paro para el 25 de marzo. Y para este 6 de marzo, estaremos conmemorando el Día Internacional de la Mujer para conmemorar a las mujeres luchadoras guerreras de nuestro magisterio y, por ende, de nuestro departamento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actividad laboral es presentada por un directivo de la CUT, Libardo Ballesteros. A toda la gente del departamento del CESAR, pues la Central Unitaria de Trabajadores viene desarrollando sus actividades en la medida del trabajo hacia el paro del 25 de marzo. En ese sentido, se vienen haciendo reuniones por cada uno de los departamentos con las organizaciones que están precisamente preparando el paro nacional. Por eso, los ejecutivos de la Central se están desplazando a cada uno de los lugares donde hay un comité de paro nacional para que conjuntamente con ellos llevemos a cabo todo el plan de acción que se planteó tanto a la Junta Nacional de la Central Unitaria como en la reunión nacional de las organizaciones sociales. De tal manera que, desde ese punto de vista, la Central viene desarrollando su trabajo en cada uno de los departamentos correspondientes. Por otro lado, se han dado una serie de hechos que nosotros consideramos que, por ejemplo, este gobierno no viene haciendo la labor correspondiente en materia de derechos humanos. Se ha rajado en cuanto a que se siguen asesinando, se siguen amenazando líderes y lideresas a nivel nacional y el gobierno prácticamente no hace absolutamente nada. De igual manera, esta semana se dieron algunas encuestas donde el gobierno se sigue rajando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desempleo sigue creciendo. Más del 13% de los colombianos y colombianas están sin trabajo y es una cifra oficial. Nosotros consideramos que si se hace una encuesta real, eso está mucho más allá. Esta situación, entonces, nos demuestra que el gobierno actual es un gobierno débil en donde se ha demostrado que no ha manejado ni lo interno ni mucho menos lo externo. Las relaciones, desde el punto de vista con los otros países, ha fracasado. Sigue siendo unas relaciones bastante difíciles. El trato que ha dado a los extranjeros en el caso colombiano con relación a los venezolanos se le ha salido de las manos. Por eso nosotros en la Central Unitaria de Trabajadores seguimos insistiendo y que los colombianos y las colombianas debemos concientizarnos y salir a la calle. Así como se salió el 21 de noviembre, esperamos que el 25 de marzo los colombianos y las colombianas salgamos masivamente a las calles. El 8 de marzo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para eso se han organizado una serie de eventos tanto a nivel de Bogotá como otras ciudades del país. Nosotros, por supuesto, vamos a estar al frente de cada una de las actividades a desarrollar en estos eventos del 8 de marzo. De manera que esa es la situación que se da en la Central Unitaria de Trabajadores. Por los lados de FECODE se viene trabajando conjuntamente con ellos. Se está planteando una serie de reuniones con el Gobierno Nacional. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las actividades de FECODE es presentada por el profesor y Ejecutivo Nacional Domingo Ayala. Muy buenos días a todos los docentes del Departamento del Cesar, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Importante las acciones de lucha que realizó el Magisterio con el acompañamiento de muchos sectores sociales durante el paro de 48 horas los días 20 y 21 del mes de febrero. Las marchas fueron multitudinarias. El rechazo a la violencia, el rechazo al asesinato de líderes sociales, la exigencia por parte de la ciudadanía para que los docentes podamos ejercer libremente nuestra profesión con una pedagogía crítica, enseñada en el marco del contexto, porque necesitamos un país donde cada uno de nosotros pueda pensar libremente y desarrollar las actividades en correspondencia a la formación de los jóvenes, de los niños. Hemos rechazado y en esta marcha se vio toda la manipulación por parte de ciertos grupos de la extrema derecha en contra del Magisterio. Cuando han querido simplemente estigmatizarnos y prácticamente casi que con toda esa situación casi que entregarnos a los delincuentes para que puedan atentar contra nuestra vida. Importante y felicito a toda la comunidad que en forma consciente marcharon en diferentes partes del país en el marco de esta jornada por el derecho a la vida, la democracia, la paz y la justicia social. Se vienen presentando muchas dificultades con relación a nuestros derechos. El gobierno, la FIDU previsora por el desinterés que han mostrado están por la vía de acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. FECODEN en las negociaciones que planteó con el gobierno asume la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio porque es esta organización quien responde por nuestras prestaciones cesantías, pensiones lo que tiene que ver con salud elementos muy importantes para proteger la integridad y desde luego como elementos fundamentales que nosotros hemos venido construyendo. Hoy hay acumulados de cesantías de pensiones. Estamos presionando a la FIDU previsora para que cumpla como lo especifica la ley para que podamos tener estas prestaciones en forma oportuna. Ganamos en el Consejo de Estado para que las cesantías no jueces en los tres años cuando se planteó un acuerdo en el Consejo Directivo. La ley es muy clara. Usted puede solicitar las cesantías siempre que usted tenga su cuenta y tenga recursos y para ello existen unas normas cuando las solicitudes se hacen por vivienda y se hacen por estudio. Hoy, en el marco de la sentencia del Consejo de Estado vienen desconociendo en la Secretaría de Educación las solicitudes de cesantías parciales porque expresan que se deben volver a solicitar después de tres años. La sentencia del Consejo de Estado de octubre del año pasado es muy clara. Se puede solicitar cuando usted y el docente así lo requieran. como quiera que vienen no vienen aceptando las solicitudes en las Secretarías de Educación estamos orientando para que las radiquen en las personerías municipales y desde ahí se inicie todo el proceso. Pero también es importante que en el caso de las deudas por concepto de sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales es un proceso que logramos arrancarle estos recursos de más de un billón de pesos al gobierno nacional. Ya han girado alrededor de unos 440 mil millones de pesos en la primera etapa y necesitamos que los docentes los abogados que tienen para que de inmediato se hagan contacto con el Ministerio de Educación para que efectivamente el proceso que hoy incluso notamos muy irrusorio han venido resolviendo lo de las sentencias judiciales ejecutoriadas pero el grueso número está en la etapa prejudicial y necesitamos que se aceleren las conciliaciones para que este proceso se dé porque imagínense el recurso entró a la bioprevisora a finales de diciembre y a estas alturas solo han logrado ejecutar alrededor de unos 22 mil millones de pesos de los 440 mil millones que hoy tiene la filoprevisora necesitamos que el proceso se acelere y el llamado que le hacemos a los abogados alrededor de 470 abogados que tienen los procesos de los maestros para que se acelere el proceso de conciliación y se puedan pagar estos derechos a los docentes ese es el llamado que le estamos haciendo de igual manera los docentes comunicarse con sus respectivos abogados y aquellos que hicieron reclamación por vía directa por vía administrativa contactarse con la FIDU previsora pero también con el Ministerio de Educación Nacional allí incluso en un comunicado que expedimos está el contacto en el caso del Ministerio de Educación necesitamos que se acelere porque hoy es la parte inicial falta la segunda parte que son 660 mil millones de pesos y si no aceleramos el proceso es posible que nos pueda tomar así como va la situación el año y lo que necesitamos es que efectivamente esos recursos que le arrancamos al Estado producto de la lucha producto de las acciones de PECODE no pueden quedar simplemente a la deriva y donde no se le aplique la celeridad del caso esos son elementos muy importantes que queremos expresarle pero también algo importante la lucha recuerden compañeras y compañeros continúa el día 25 del mes de marzo será el gran paro hemos dicho y lo hemos expresado no le colocamos apellido al paro pero la dinámica misma va a determinar cuánto dura la lucha de muchos sectores sociales en las calles va a dimensionar efectivamente y decirle a este gobierno que necesitamos que se siente a negociar con el Comité Nacional de Paro los 13 ejes fundamentales y lo que tiene que ver con los 104 puntos que contempla este pliego de negociaciones aquí no es el problema de simples conversaciones aquí necesitamos que el gobierno de Duque se siente a negociar con el Comité Nacional de Paro orientaciones que estamos dando es bueno donde no existan organizaciones es bueno que a nivel departamental si ya existen hay que fortalecer el Comité Departamental de Paro los comités municipales los comités por sectores de barrio por sectores poblacionales necesitamos desarrollar toda una acción organizada para derrotar el paquetazo de este gobierno lo de su reforma pensional reforma laboral que había planteado que no era cierto que el gobierno tuviese este tipo de propósito ya conocemos y ya por parte de Fede Desarrollo y otros organismos y grupos económicos que están al lado del gobierno están expresando con nitidez la reforma laboral la reforma por horas contratos por horas no podrá pensionarse ninguna persona necesitamos luchar contra ese paquetazo y sobre todo luchar por un mejor país en esencia los 13 puntos son elementos fundamentales para nosotros y en conjunto con todos los sectores con las fuerzas alternativas empezar a construir un nuevo país muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana Aducesar vela por la defensa de los docentes profesor Diofanel Guerra bienvenido Aducesar somos todos muy buenos días para todo el magisterio de Colombia para el magisterio del departamento del Cesar y para el magisterio de Colombia en esta oportunidad queremos expresarle nuestro inconformismo en contra del paquetazo de lucha en contra de una reforma laboral lesiva para el pueblo comunitario en contra de una reforma pensional para el pueblo y que decir de la salud para el magisterio hoy encontramos una salud desfinanciada por eso nuestro magisterio por eso nuestro núcleo familiar se encuentra al borde del discípulo no hay citas no hay especialistas que atiendan nuestro problema de salud pero más allá queremos invitar al pueblo colombiano para que este próximo 25 de marzo salgamos a las calles masivamente como lo hicimos el pasado 21 de noviembre del 2019 por eso esperamos que el pueblo colombiano entienda el mensaje de FECODE entienda el mensaje del comité de paro que esta lucha es de todo que tenemos que salir que tenemos que dejar la zona de confort y decirle a este gobierno que deje de estar imponiendo lo de la opción que deje de estar cumpliéndole a la banca mundial que deje de estar cumpliéndole a los banqueros que aportan numerosos recursos para su campaña por eso este próximo 25 de marzo queremos que el pueblo en general salga a las calles salga a movilizarse de manera pacífica es la única herramienta que tiene el pueblo colombiano para decirle a estos gobiernos de corte neoliberal que ya el pueblo se cansó que ya el magisterio se cansó y que no nos queda otro camino que salir de manera civilizada como siempre lo hemos hecho a decirle a este gobierno que busque los recursos que cumpla lo pactado con FECODE el pasado año 2019 ahí están los acuerdos que no se han cumplido en su localidad por esas razones salimos a las calles por esas razones le estamos diciendo al pueblo colombiano que nos apoye en esta lucha que es de todo porque de no haber los recursos inyectados al sistema general de participación la educación no podrá ser de calidad por eso encontramos una jornada única de financiado no hay los recursos para transporte escolar para alimentación escolar y en estas alturas cuando ya comenzamos clase hace dos meses encontramos instituciones del departamento del CESAR sin el transporte escolar algunas sin la alimentación escolar pues esos son los motivos que nos invitan a la reflexión y hacemos el llamado a toda la población a todo el magisterio del departamento del CESAR a que nos acompañen masivamente el próximo 25 de marzo del año en curso a ustedes mis agradecimientos un abrazo fraterno y feliz día aducesar vela por la defensa de los docentes la opinión de los docentes es presentada por su profesora María Yamile Brito líder sindical y delegada departamental de aducesar buenos días maestros del CESAR y de Colombia y pueblo en general les habla María Yamile Brito de arma nuevamente delegada de aducesar nuestro sindicato filial en el departamento del CESAR pues hoy quiero compartir nuevamente con ustedes algunas precisiones sobre nuestra actividad sindical lo primero que quiero referenciar es lo relacionado con la criticidad que se le hace al magisterio cuando sale a movilizaciones cuando lucha cuando plantea sus actividades manifestando esa inconformidad ante la arremetida del gobierno con su paquetazo entonces dicen que los docentes estamos engañando a los niños y a los jóvenes de Colombia les estamos quitando el derecho a la educación pero no es así nosotros le pedimos a esas personas que se acerquen a las instituciones educativas en Colombia alguna institución educativa sobre todo las periféricas para que miren como los maestros desarrollamos el día a día en un aula de clase para que miren todas las falencias que hay las pocas oportunidades que tienen los niños no hay un bienestar escolar tampoco un bienestar laboral pleno por así decirlo y nosotros debemos resolver situaciones aquí y allá los rectores prácticamente no pueden resolver porque los dineros que giran de gratuidad cada día son menos entonces en ese sentido nosotros sí estamos peleando estamos luchando no salimos a pelear por nosotros nada más estamos pidiendo desde 2015 la reforma al sistema general de participaciones esa es la bolsa que sostiene los dineros de la educación que cada día son más precarios porque cada día disminuyen más y entonces por decir algo los giros de gratuidad que le hacen a las instituciones educativas no alcanzan para nada cada quien tiene que sacar de su bolsillo para resolver algunas situaciones dentro de las instituciones públicas no hay PAE o sea el proyecto de alimentación escolar no hay en la mayoría de las instituciones educativas el transporte escolar esa es una contratación que da tristeza y se la pelean y si es que llega ese transporte escolar la infraestructura de las instituciones algunas instituciones se están cayendo da dolor mirar baterías sanitarias aseadoras o sea la lista es muy larga y eso es lo que queremos aclarar eso es lo que queremos decir no importa que las voces no lleguen hasta donde deban llegar pero lo estamos diciendo también decirle que estas reformas que está tomando el gobierno son lesivas para los trabajadores colombianos son lesivas para el pueblo colombiano Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por su atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar